muy buenas tardes les habla el capitán orlando muñiz y como pueden ver es un día precioso aquí en la bahía de kiwi ken desgraciadamente debido al virus de corona no podemos salir a pescar sólo decidí traerle la tercera parte de la serie sobre los nudos espero que lo disfruten muchas gracias este próximo nudo que le voy a mostrar se le llama un loop knot y se usa mucho para carnadas artificiales cosas como este poquito o cualquier tipo de carnada artificial se le hace una vuelta así al nylon se pasa por dentro del ojo se pasa por dentro de esa vuelta que le dieron lo ajustan al largo que lo quieran se lo quieren más corto más largo y después se pasa por dentro de el centro aquí ahí como ven ahí ya después que está adentro pueden ajustar lo pueden hacer más largo o más corto y a ese nudo no importa si alan fuerte o no no se va a correr se queda ahí en esa posición ahí lo pueden ver como digo esto es para que tenga más juego la carnada cuando especialmente cuando son carnadas artificiales que gire otros tipos nudos quedan muy tiesos y lo tiene aquí tenemos otro nudo que se puede usar para empatar línea de break en multifilamento y monofilamento en este caso vamos a hacer un lo que le llaman un unito y un otra palabra es uno los básicamente es uno de los nudos que ya le enseñe pero lo vamos a hacer doble que se empieza a componer las dos líneas y paralela una con la otra la pueden ver ahí después vamos a hacer un lado primero se hace una vuelta así y después se va a pasar por dentro del hoyo que queda alrededor de 4 o 5 s se puede dejar abierto o también se puede cerrar un poco así ahora se va a ir al otro lado donde tenemos este lado y se va a hacer la misma la misma operación se va a pasar entre a las de 4 es una 2 3 y 4 y después se va a dar y se va a ir ajustando hasta que lleguen los dos nudos y se encuentren en el centro y como pueden ver queda bien bien fuerte ese se llama el unit to unit y esto se puede usar en muchos casos se puede usar para empatar la línea principal si están usando braid y después quieren terminar con un pedazo de nylon o si quieren empatar el braid al nylon al líder también lo pueden hacer pero ese es un buen empate ese es el unit to unit en algunos casos a mí yo lo empato con con la pita esta en nylon doble al unit es un poquito más difícil y es muy difícil aquí con la cámara de demostrarlo pero si lo saben hacer de esta manera lo van a poder hacer de la otra es simplemente es el mismo proceso ese es el unit to unit el último nudo que les voy a demostrar hoy es el Albright que se usa para empatar dos líneas que no son del mismo diámetro que aquí tenemos una línea braid que ya yo yo le hice el spider edge que lo habían demostrado en otro vídeo cuando se convierte de una a dos básicamente se dobla la línea para que tenga más más fuerza ahora esta línea la vamos a empatar al líder o al nylon este es un nylon de 40 libras pero se puede hacer con otro tipo nylon igual que el nylon se va a coger y se va a doblar así a los de 5 o 6 pulgadas se pasa esta punta por dentro del nylon y se le va a dar varias vueltas sería por lo menos 5 vueltas ok y después se va a pasar por ahí por el ojito ese quedó ahí se ajusta ahí lo tiene ese queda ese es el Albright queda bastante bastante seguro este es muy bueno cuando van a empatar línea de braid con nylon ahí lo tiene una conexión bien limpia esto lo pueden usar para carnaja viva para pescar con artificiales también se puede usar para aquellos que practican la pesca de jigging las varas de jigging normalmente usan braid pero en algún momento tienen que hacer la transición al líder al nylon y esta es una buena conexión para eso otra vez este es el Albright bueno ahí lo tienen espero que todos estén bien en su casa con su familia y seguros no se olviden de darle botón de like y de seguir esta página para futuros videos muchas gracias muchas gracias 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 gracias